Alumnos y alumnas de séptimo año, este año continuamos con la asignatura de lenguaje y comunicación, pero ahora se denomina lengua y literatura. Bueno, para desarrollar la primera guía que tenemos en la mano, es necesario saber el objetivo de esta. Objetivo número tres, que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar el conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. Para lograr tal objetivo, es necesario leer atentamente, subrayar oraciones, personajes, ambiente donde se desarrolle el acontecimiento. Comenzaremos con el cuento de Frankenstein. Luego, responderemos la pregunta uno, que consta de tres pequeños interrogantes. Hazlo paso a paso, no se te olvide alguna. Continúas con la lectura y respondes a nueva pregunta con las características del personaje, ya sean psicológicas o físicas. Luego, vienen espacios para redactar las tres fases de la lectura, el inicio, el desarrollo y el final. Y finalizando la guía, reconociendo oraciones dichas por algún personaje en específico. Nos vemos en la clase online.